La verdad que es una satisfacción para la cooperativa llevar a cabo esta reinauguración de un espacio importante para nosotros y para la ciudad de Crespo. Estamos en un lugar, como lo dijo el presidente también, en el que todos en algún momento hemos pasado y como decía Sergio, apuntamos a eso, a que siga siendo, como la agrícola lo es en general, un lugar de encuentros, como lo es el supermercado, como lo es este lugar, que se encuentren los socios, los clientes en general y que también tengamos ser un lugar para recibir toda esa cantidad de gente que visite la ciudad de Crespo, por general por su gran movimiento comercial, económico, de servicios que en nuestra ciudad empuera de atracción, que toda esa gente que viene a Crespo encuentre acá un lugar donde pueda realizar su actividad y donde pueda trabajar cómodo, por eso le apuntamos mucho a eso, al lugar, al espacio y que sea cómodo para esa gente también. Y bueno, no hay mucho más para agregar, esto ya se ha dicho todo. También recalcar lo que dijo Sergio, el agradecimiento al grupo de trabajo de este lugar, que también mientras estuvo cerrado, tuvo que, en el tiempo que esto estuvo cerrado, estuvo en obra, trabajó en otras secciones de la agrícola, tuvo predisposición para eso y en todo momento estuvo en la disposición y también al final, cuando la obra terminó, hubo que limpiar, hubo que recondicionar, hubo que hacer algunos retoquecitos y todo el mundo estuvo a disposición para que hoy estemos abiertos y así también toda la gente que colaboró a lo largo de la obra. Así que no mucho más que eso, gracias a ustedes también por estar presentes hoy y por hacer posible que esto se difunda y que la gente de Crespo y Zona sepa lo que hoy estamos poniendo a disposición nuevamente.